¿Qué tal gente? Estén bienvenidos una vez más, les habla su buen amigo Pachi, claro que sí, y el día de hoy venimos con otra decklist para el canal, una decklist que vi y la verdad dije uy, tengo que traerla ya que es una decklist que trae al buen Ice Rider Kyrex VMAX, que hace rato no vemos en un torneo grande, ¿sí? Esta decklist fue utilizada por Dalton Acheta, espero haberlo pronunciado bien, en el regional de Goyanía, perdón si lo pronunció súper mal, pero bueno, ahí hago el intento, ¿no? Así que bueno, la verdad es que es una decklist básicamente que se centra en Palkia, ¿sí? Tiene algunos soportes como lo puede ser Champao, Dominion, Radiangreninja, que es normal que se lleven actualmente en las decklist de agua, pero pues me sorprendió muchísimo que llevase al Ice Rider, ¿sí? Un Pokémon de 320 de vida que en su momento fue una bestia, obviamente pues se vio un poquito rezagado pues por el hecho de que estaba por ejemplo el Kyurem VMAX, un Pokémon de mayor vida y que pues podría alcanzar daños más altos, ¿sí? Y también pues la llegada de Champao, que es un Pokémon que de por sí es básico y que si cumple con la cantidad de energías necesarias puede llegar a one-shotear lo que sea, ¿sí? Así que bueno, verlo me alegró bastante, gente. Así que bueno, sin más preámbulos, les recuerdo que se pueden suscribir, darle like, no cuesta nada y me ayuda un montón. También si gustan pueden unirse al canal que ya tenemos habilitada la opción, ¿listo? Así que gente, vamos a empezar por los Pokémon. Ok, gente, aquí ya tenemos todos los Pokémon que lleva esta decklist, iniciando por sus tres líneas de Palkia Beastar, ¿listo? Vamos a empezar hablando del Palkia Beastar, el Palkia Forma de Origen, claro está. Es un Pokémon de 220 de vida con debilidad tipo eléctrico. Su primer ataque hace que, pues bueno, nos permite buscar un estadio y ponerlo en nuestra mano, ¿listo? Obviamente tenemos que revelarlo. Es un ataque que, pues si bien no es el que ataque, pues nos puede ayudar, digamos que en algo, si no está tampoco tan mal. Para este caso, pues no nos va a servir de nada, ya que esta decklist no lleva estadios, así que bueno. Simplemente si hay otras versiones donde lleva, por ejemplo, la Pokéstop, en ese caso, pues sí se podría llegar a utilizar. El segundo ataque sí que no es nada relevante, obviamente lo más potente es su evolución, que es el Palkia Beastar. Un Pokémon de 280 de vida, bastante significativo creo yo, digamos que el promedio de los Beastar, hace su ataque por dos energías, que tiene buen coste, 60 puntos de daño, más 20 por cada Pokémon en la banca de ambos jugadores. Es decir, que si ambas bancas se encuentran llenas, pues el Pokémon va a alcanzar un daño de 260, no está nada mal, sí, es un ataque súper potente. Así que bueno, sí, gracias a esto vamos a poder derrotar casi que a cualquier Pokémon B, o cualquier Pokémon chiquito que tenga el rival con el ataque del Palkia Beastar. ¿Listo? Su habilidad es muy decente y la verdad es que es la única forma de cargar del descarte que tenemos en esta versión del Dexito, que hace como tal la habilidad, nos permite atachar hasta tres cartas de energía de agua de nuestra pila de descarte a nuestros Pokémon de agua de la forma que queramos. ¿Listo? Así que bueno, con este ataque vamos a poder divinamente cargar un Radiant Greninja y poder atacar, ¿sí? Este Dexito pues lleva la colonia, ¿sí? Así que bueno, podríamos hacer un combo donde vamos a poder cancelar la habilidad de Manafee para poder atacar y derrotar a Manafee y algún Pokémon de la banca del rival que necesite como soporte o algo por el estilo, ¿sí? Y es algo que no se lo esperan, la verdad es muy raro los Dexitos que llevan la colonia, así que está bastante bien. Bien, las líneas de Calyrex Vimax, pues es un Pokémon bastante grande, tiene 320 de vida, digamos que su pre-evolución, sus ataques no son significativos, el primero hace 40, el segundo 200 y tiene tras del hecho que descartar dos energías de este Pokémon, así que no, no es nada relevante, es simplemente la pre-evolución del Calyrex Vimax. Este Pokémon pues ya entra haciendo un ataque, el primer ataque es bastante decente ya que hace 10 de base y va a ser 30 puntos de daño más por cada uno de los Pokémon en banca del rival. Entonces, si el rival tiene la banca llena, es decir, si tiene 5 Pokémon, pues vamos a hacer 150 puntos de daño más los 10, 160, ¿sí? Así que es suficiente para derrotar a casi todos los Pokémon chiquitos y está bastante bien. Su ataque más potente obviamente es el segundo, que es también por dos energías de agua. Este ataque pues va a ser 10 más 120 puntos de daño por cada carta de energía que descartemos de este Pokémon, vamos a poder descartar hasta dos cartas de energía, así que pues podríamos lograr hacer 250 de daño, digamos que suficiente para poder derrotar a cualquier Pokémon B o X básico, ¿listo? Así que está bastante bien el Ice Rider Calyrex Vimax, digamos que en esta versión del éxito no creo que se juegue un juego temprano, ya que pues es un Pokémon que da 3 premios, ¿sí? Así que yo lo veo más como una salida donde pues vas a subir a este Pokémon a atacar y es difícil que te lo bajen, así que bueno, vas a poder atacar hasta dos veces y con este Pokémon vas a poder robar los premios que te falten, ¿sí? Es una forma de verlo. El Radiangre Ninja en este éxito funciona como un atacante y como un soporte brutal, ya que su habilidad nos permite descartar una carta de energía de nuestra mano para luego robar dos cartas, ¿listo? El ataque como tal hace 90 puntos de daño a dos Pokémon del rival, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si el rival tiene en juego a Manafi y nosotros no le hemos cancelado la habilidad, pues los otros 90 de daño que hagamos, podríamos hacer 90 daños al activo y los otros 90 se perderían, ¿listo? Así que es a tenerlo muy presente antes de atacar con este Pokémon. Lleva solamente una línea de V-Barrell, ¿sí? Pero pues la verdad en el formato actual se ha visto que como es tan turbo, la gente no busca derrotar los soportes, sino busca siempre derrotar a los Pokémon que estén cargados para que el rival no pueda atacar en el siguiente turno tan fácil, ¿sí? Así que bien, si no veo tampoco tan incoherente que solamente lleve una línea, el Bidoff es el que salió en la expansión de Chrome Zenith, es un Bidoff que se puede cubrir a banca, es decir, que si el Pokémon se encuentra en banca, pues no va a recibir daño de los ataques de los Pokémon del rival, ¿sí? Así que si el rival también cargó un Radiangrenilla, pues no nos va a derrotar al Bidoff si se encuentra en banca. Su evolución, el V-Barrell, nos permite robar cartas hasta tener 5 cartas en nuestra mano, así que es una forma de nunca quedarnos sin recursos, ¿listo? Así que funciona bastante bien en un formato donde la I.O. no está tan presente en todos los decks, el V-Barrell es una bendición. Muy bien, continuando, vamos a hablar de Luminium V, es un soporte muy bueno que también podría llegar a atacar en algún momento de la partida, ¿qué hace como tal? Nos permite buscar una carta de soporte cuando bajamos este Pokémon de nuestra mano a la banca, ¿listo? Así que si se trae este Pokémon, por ejemplo, con un Barby Epipass o con una Nesbol, pues su habilidad nos va a ser útil, ¿sí? No se va a poder utilizar, así que es algo también a tener en cuenta. Su ataque, en este caso sí es importante decirlo, ya que vamos a poder atacar con él, en caso de requerirlo, hace 120 puntos de daño. Y vamos a poder revolver este Pokémon y todas las cartas unidas a él, de nuevo al deck, ¿listo? Bueno, creo que no es opcional, tienes que hacerlo, así que está bastante bien, es un Pokémon de 170 de vida, que en el formato actual casi cualquier Pokémon lo puede derrotar, así que bien, simplemente subiríamos, ya utilizamos su habilidad, entonces pegamos, rematamos algo, se vuelve al deck con las energías, le negamos esos dos premios fáciles al rival, y nosotros tenemos la posibilidad de utilizar otra habilidad de Luminium V en caso de ser necesario en la partida, ¿vale? Llevamos también una copia de Chienpao X, sí, este Pokémon que sí es brutal, se ha utilizado muchísimo, simplemente cuando está en el puesto activo, pues nos va a permitir traer del deck a la mano dos cartas de energía de agua, así que está bastante bien, va a ser un acelerador, y aparte de eso es un muy buen atacante, en este éxito pues no lo vamos a ver brillar tanto como atacante como en otras versiones, y su ataque como tal es con dos energías de agua, y hace 60 puntos de daño por cada energía de agua que descartemos de nuestros Pokémon, ¿listo? Es básicamente como un Raichu B, así que bueno, podríamos alcanzar daños absurdos, pero en este éxito no nos centramos en Chienpao X, Chienpao X es más que nada un soporte en este éxito, ¿listo? Muy bien, continuando vamos a hablar de Miusito, el Miusito de Celebration, que funciona bastante bien, que así como tal nos permite revisar las seis primeras cartas de nuestro deck, y luego vamos a traer una carta de ítem que encontremos allí a nuestra mano, ¿listo? Si encontramos más de una, pues vamos a seleccionar una de esas a la mano, si no encontramos ninguna, pues se devuelven todas las cartas al deck, ¿listo? Miusito es una carta muy buena, que nos va a servir en los primeros turnos. Spiritomb, la verdad es que funciona muy bien, siempre y cuando nosotros estemos seguros que no vamos a utilizar el Luminium B, y ya hemos utilizado la habilidad de Palkia Vistar, ¿listo? O bueno, pues igual no se ve afectado, ¿sí? La verdad es que no hay problema con el Palkia Vistar, el problema es con Luminium B. ¿Qué hace como tal el espíritu? Así que todos los Pokémon básicos V en juego de ambos jugadores no tengan habilidades, ¿listo? Así que es a tener en cuenta el espíritu en caso de que se encuentre en banca, ¿listo? Muy bien, eso serían todas las cartas de Pokémon que lleva esta versión del éxito, gente. Vamos a hablar ahora de los soportes. Muy bien, gente. Entonces, el soporte principal de este éxito va a ser la Irida o Nacara en español. ¿Qué hace como tal? Nos permite buscar en nuestro deck un Nacara o un Pokémon de tipo agua cualquiera y un ítem, ¿sí? Así que bueno, con ayuda de esto vamos a poder traer un Battle VIP Pass en caso de que iniciemos en un primer turno. Y, ¿por qué no? Con ayuda de este podríamos traer también al Radiangreninja, que es un soportazo en los primeros turnos, ¿sí? La Irida en turnos también avanzados nos puede ayudar a conseguir los Cross Switcher para poder hacer una estrategia de derrotar algo en la banca del rival con uno de nuestros Pokémon que estemos cargando, ¿listo? Así que la Nacara funciona bastante bien. La Melony nos va a servir para cargar a el Ice Rider y el Palkia Beaster o en un caso raro, hipotético, también podríamos estar cargando a Lumion B, ¿listo? Lo que hace como tal la Melony nos permite atachar una carta de energía de agua en nuestra pila de descartes a un Pokémon B y luego, si se cumplió esta condición, vamos a poder robar tres cartas, ¿listo? Si no hay cartas de energía que atachar en la pila de descarte, pues no vamos a poder utilizar este soporte. Muy bien, el Boss Order nos permite cambiar el Pokémon activo del rival con uno de sus Pokémon en banca. Esto nos va a servir a hacerle focus a algo de la banca del rival que podamos derrotar o, ¿por qué no? A un soporte que esté armando, a un Pokémon que necesite que vea que está armando, bueno, podríamos traerlo con el Boss Order, ¿listo? La IONO es una forma de controlar la mano del rival, esta es su función principal, que hace como tal, hace que ambos jugadores revuelvan su mano y la dejen en el fondo del deck. Luego, cada jugador va a robar la misma cantidad de cartas que cartas en premio le quede, es decir, si a ti te quedan cuatro cartas, pues vas a robar cuatro. Si a tu rival le quedan tres cartas, pues tu rival va a robar tres cartas, ¿listo? Bueno, también funciona para esto la Roxanne, pero el problema con la Roxanne es que tiene una limitante, ¿sí? Y es que el rival ya tuvo que haber robado tres cartas de premio, ¿vale? Si se cumple esta condición, vamos a poderla utilizar, que hace como tal, hace que ambos jugadores revuelvan su mano junto con el deck. Luego de eso, la persona que utilizó la Roxanne va a robar seis cartas y su rival solamente dos. Así que es una carta brutal que te puede ayudar en juego tardío, ¿listo? El Roy es como una Melony, ¿sí? Digamos que para los decks de agua es una mejor opción la Melony, pero bueno, aquí está también el Roycito, que hace como tal, te permite jugar esta carta siempre y cuando el rival te hubiese noqueado algo en el turno anterior. Luego de eso, vas a poder unir una carta de energía básica de tu pila de descartes a uno de tus Pokémon. Bueno, si hiciste eso, vas a poder traer cualquier carta del deck a la mano, ¿listo? Así que el Roy te va a ayudar a reciclar la energía y a traer cualquier carta importante que necesites. Así que estos serían todos los soportes. Gente, como podemos darnos cuenta aquí, con la habilidad del Parquea Vistar y las cuatro cartas que llevamos, vamos a poder reciclar un total de siete energías en el transcurso de la partida, ¿listo? Así que está bastante bien. Esos son todos los soportes que lleva, gente. Vamos a pasar ahora con los ítems. Ok, gente, aquí ya tenemos todos los ítems que llevamos en esta versión del deck. Vamos a empezar hablando de los cuatro Battle B.A. Pipas. Es una carta que, para poderse utilizar, solamente la vas a poder jugar en tu primer turno, ¿listo? Y que hace como tal, te permite buscar dos Pokémon básicos del deck y ponerlos directo a la banca. Es bastante bueno. En el transcurso del juego, pues, se van a volver unos ladrillos, pero, pues, vas a poderlos descartar con ayuda de la Ultra Ball. Que hace como tal, la Ultra Ball te permite descartar dos cartas de tu mano. Y si lo haces, vas a poder buscar un Pokémon del deck a la mano, ¿listo? Así que es bastante buena esta Ultra Ball. Y te permite buscar los Pokémon grandes, así que no está nada mal. Ahora, los Cross Switcher, tenemos muchas formas de completarlos, sea con la herida, o sea con el Roy, o, ¿por qué no? Con, no sé, creo que sería todo. Sí, que el Cross Switcher como tal, te permite cambiar tu Pokémon de banca con tu Pokémon activo. Y cambiar uno de los Pokémon de banca del rival con su Pokémon activo. Pero para poderlo utilizar, necesitas descartar dos Cross Switcher. Es decir, tendrías que tener esto así en la mano y jugarlo como tal, ¿listo? Así que es un efecto brutal, es básicamente un Guzma, ¿sí? Por si alguien conoce este soporte. Es muy bueno el Cross Switcher. Funciona bastante bien. Por lo menos en este éxito, ¿vale? La Vasija Terrestre. Es una carta que hemos visto en muchos decks. Dex funciona súper bien, no necesariamente para los decks de Ancien. Como podemos verlo aquí. En este éxito de agua, ¿listo? Entonces, ¿qué hace como tal? Nos permite descartar una carta de nuestra mano para luego traer dos cartas de energía. Eso es todo. Pero, pues, en este éxito, las energías son muy valiosas, ¿sí? Para poder utilizar a Melony, para poder utilizar la habilidad de Ridinger Ninja, para poder utilizar la habilidad de Palkiavistar, etcétera, etcétera. Las Escape Rock nos permiten cambiar nuestro Pokémon activo con uno de nuestros Pokémon en banca. Y el rival también debe cambiar su Pokémon activo con su Pokémon en banca, ¿listo? Eso sí, el rival la tiene que cambiar primero. Los Switch, como su mismo nombre lo indica, nos permite cambiar nuestro Pokémon activo con uno de nuestros Pokémon en banca. La Heavy Ball de Hisui es una carta que nos sirve en caso tal de que algún Pokémon importante, como el Ridinger Ninja, se hubiese quedado en premio, ¿listo? Y que así como tal, nos permite revisar nuestras cartas de premio y luego revelar algún Pokémon básico que encontremos allí, ponerlo en nuestra mano. Y si lo hacemos, pues vamos a tener que enviar la Heavy Ball de Hisui a nuestros premios, ¿listo? Es decir, cambiamos nuestra Heavy Ball por un Pokémon básico que encontremos allí. Las Lost Vacuum o Aspiradora Perdida son una forma de deshacernos de esos estadios canzones. Digamos que en este éxito sería el Path to the Peak, que nos pueden llegar a molestar, ¿listo? ¿Qué hace como tal la Lost? Tenemos que enviar una carta de nuestra mano a la zona perdida y si lo hacemos, vamos a poder enviar a la zona perdida una herramienta atachada a algún Pokémon o una carta de estadio, ¿listo? Así que no está para nada mal. Lleva solamente una Nes Ball, ¿sí? ¿Qué hace como tal la Nes? Nos permite buscar un Pokémon básico de nuestro deck y ponerlo en banca, ¿listo? En caso de que nuestra banca esté llena, no vamos a poder utilizar la Nes Ball, ¿listo? Es algo a tener muy presente. Lleva una máquina Involución. Ojito, que esto es muy bueno contra los decks de Charizard, ya que podríamos utilizar divinamente la habilidad del Radiant Greninja. La habilidad no, sino el ataque, qué pena. Para poder poner 90 de daño en dos Charizard, por ejemplo. Luego utilizar un ataque como lo puede ser el del Palkia o algo por el estilo en un Pidgeot. Y en el siguiente turno, utilizar la máquina Involución y combinarlo, por ejemplo, con una Iono. O sea, antes de utilizar la máquina, utilizamos la Iono. La máquina ya va a estar atachada en un Pokémon que tenga al menos una energía. Y ya con la Iono, pues el rival roba poquitas cartas. Nosotros utilizamos la Involución. Se van tres Pokémon fastidiosísimos que nos pueden hacer mucho daño a la pila de Descartes. Él se queda con las tres evoluciones, pero que no le van a servir para nada. Así que la Involución creo que está bastante bien en este éxito contra un match difícil como lo puede ser el de Charizard. Y la colonia canceladora. La verdad es que creo que todos los jugadores cuando vemos un deck de agua, lo primero que hacemos es bajar a Manafi. Siempre y cuando sea un deck de agua, lo más seguro es que lleve Radiant Greninja y tengan una forma de cargarlo. Así que si está Manafi en juego, pues nos vamos a reservar un poquito el estar apretando Nalga por el ataque del Radiant Greninja. Pero con la colonia canceladora vamos a evitar esto. Ya que podríamos utilizar un combo, por ejemplo, ¿por qué no un cross switcher? Para hacer un cambio a la banca del rival. Que él suba a Manafi, nosotros vamos a subir al Radiant Greninja. Luego de eso vamos a utilizar la colonia canceladora. Le quitamos la habilidad a Manafi y podríamos atacar con nuestro Radiant Greninja. Podríamos atacar al Manafi para poderlo derrotar y pegar 90 de daño a otro Pokémon. O, ¿por qué no? Podríamos hacer los 90 de daño como en el caso hipotético que puse antes. Donde atacamos, por ejemplo, a dos Charizard X. Y el siguiente ataque se lo vamos a hacer, por ejemplo, al Pidgeot para luego utilizar la Involución en un turno avanzado. Así que la colonia canceladora también es muy buena. Muy chévere que lo hubiese incluido este personaje en este éxito. Y esas son todas las cartas de ítems que lleva esta versión, gente. Vamos a pasar ahora con las energías. Y esta versión del éxito, gente, lleva 9 cartas de energía básica de agua. ¿Listo? No necesitamos llevar ninguna energía especial ni nada por el estilo. Todos los Pokémon, su estrategia se basa en estar trayendo energías básicas. Así que está bastante bien. Ya vimos que podemos reciclar bastantes energías con nuestras cartas. Así que, perfecto. ¿Listo? Esas son todas las cartas de energía que lleva esta versión del éxito, gente. Y esa sería toda la decklist por el día de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Y recuerden que ya tienen habilitada la versión de unirse al canal si quieren brindarme más apoyo. De mi parte, será hasta una próxima ocasión. Les agradezco por llegar hasta acá y por ver el videíto. Hasta la próxima, gente. ¡Gracias!